Estar a 15 minutos de la casa, desde la pega, es maravilloso. Cambié la prioridad y me fui al carajo. Cambió todo, pero en mi defensa entré a trabajar, así que eso ha cambiado un poco mi horario y cómo manejo este vlog. Dije vlog, no, es vlog. Sé que debería haber sacado un video ayer, pero tampoco nadie me dijo nada. Así que hoy día les vengo a presentar lo mejor que pude hacer para mostrarles lo que ha pasado en estos últimos tres días. Veamos cómo sale. Y aquí trabajo. Oh, calor. El misterio más grande del mundo, tu edad, ¿cómo estás tú? No, oye, lo publiqué a público en Twitter. Información de transparencia. No. 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 Letra ver. En la mañana a mí me tocó lluvia, me vine con lluvia andando en bicicleta, la primera vez que andé en bicicleta y mojado. Voy a acompañar a Gabriel a comprar desayuno porque quiero conocer un poco los alrededores de la oficina, ya que encontré pega y estoy en periodo de capacitación. Digámoslo, es una forma de decirlo. Tienes algo que decir a Gabriel de una compañera de trabajo y no, hace hambre así que vamos a ir a comprar desayuno. Yo esta jugada la hago todos los días. Es un arroz bruto. Ya, veamos qué es el almuerzo. Fajita con carne, eh. Es un arquitecto. ¿Cómo arquitecto? Es que salió un arquitecto que yo tenía que salvar al... No, por favor, cuéntame. Cuéntame, cuéntame el resultado. No, no veo eso. Yo no veo eso. No, pero como, 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 se estáis recién diciendo que resultaron. Estoy bien. Estoy bien. A PUSH 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 Ok, se termina un día de trabajo Y me voy a ir pedaleando con la cita PILI Hola Como esta? No te ves, esta muy oscuro Ahí si ¿Van luz? Ahí si Si, si Estar a 15 minutos de la casa de Tela Vega Es maravilloso No te ves, no te ves 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 Este es como un vlog de despedida para los chiquillos Jaime Gen, gracias por todo En realidad Disfrute de Caleta Haber sido vecino con ustedes Primera vez que Desde, con Jaime Desde, no se Tercero medio Que nos veíamos tanto Agradezco que haya sido Que todavía ha sido tan bueno Y que haya sido un momento en que en verdad lo necesitaba No te ves No te ves No te ves Si